Tú eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucides. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres cotancia, yo soy paciencia, tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. Tú bien lo sabes que estoy enfermo. Y en mi semelarte claro se ve que ya de noche casi no duermo. No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño como te aprecio de que a mirado puedes tener. Son sueños malos, salve silencio, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma. Y es tan penosa mi situación que muchas veces por buscar calma llevo mis dedos al diapasor. De tu desfalecia nunca ganas ganas, porque si lo haces, pobre de mí. Pero siempre, no seas tan mala, vamos ingrata, no seas así.